Cada vez estamos más cerca de terminar la obra civil. La verdad es una obra que va a ser historia para la provincia del Chubut. Una complejidad que no hay ni siquiera en el sistema privado y que va a cambiar la historia de la sanidad de la provincia, claramente. Con una nueva ingeniería y una nueva reestructuración va a transformar a Atalegu en un polo sanitario, no solamente para la provincia, sino para la región. Esta obra está pronta a terminar. Ya el gobernador nos dio las instrucciones para avanzar con el equipamiento. Estamos hablando con Nación y también ya con empresas que han venido, han recorrido y ya nos están pasando los presupuestos para poder iniciar el proceso de compra. Lo que nosotros no queremos es que este hospital se vaya inaugurando por partes. El día que se inaugure, se inaugure con todo funcionando como corresponde. Y aparte le hemos incorporado a través de un proyecto que mandó Nación una nueva cámara de vacunas que va a ser cinco veces mayor a la que tenemos hoy en la provincia. Y también a través de la ley de cheques, la Dirección Provincial de Discapacidad, generó un proyecto para crear un centro de discapacidad de 114 millones de pesos que también va a estar ubicado en este mismo predio. Muchas cosas las podemos resolver en la provincia, muchas cosas se pueden resolver a través de la telemedicina. Y bueno, ahora teniendo la infraestructura, muchas cosas más vamos a poder resolver. Entonces, dar la atención integral a las personas. Tratar un hospital como de cuidados progresivos, donde la gente pueda entrar y salir y que todos tengan conocimiento de la enfermedad que tienen y del seguimiento que hay que hacerle. Va a ser un cambio del paradigma de la atención en la provincia.